¡Hey! Muy buenas a todos chavales ¿Qué tal estáis? Soy Ramin994 Bienvenidos al quinto episodio del RAD2GOAL Chaicom Eh... Bueno, vamos a grabar este... Esta partidilla estoy con dos chavales que me van a ayudar Como es... JoséTelmejor y Gamersable, de aquí le mando un saludo ¡Uy, uy, uy! ¿Qué hago? 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 No, no me acordaba de ponerme esta mierda de arma Bueno, tenemos 18 tiros a la cabeza 18, nos quedan todavía un bastantes Tengo... No sé qué me he puesto Me cago en todo, estoy aturdido Ahí estamos Voy a apuntar a la cabeza y vamos a chavales a dar lo máximo de nuestro rendimiento Aquí no la voy a poner, la voy a poner más para adentro ¿Por qué tengo en Season Tactica? Va a salir antes y matar más Es decir, yo creo que lo que quiero es matar Y tenemos que salir Ya, si nos matan, pues salir ya ahí La cuestión es que ahora no encontramos a nadie Tendrían que salir por aquí Otro en la cabeza Bien, 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 Irra, bien, bien Estás jugando bien Estás... Haciéndolo bien Estás tirando la cabeza Que es lo importante Y vamos a capturar a, chavales Vamos a capturar a... Porque sí, porque hay que capturar Si no, es una mierda Y vamos a coger a V Tengo rachas de ayuda No me he puesto el... Este No, le he dado en la cabeza Me cago en todo No pasa nada Porque vamos por aquí, vamos por aquí, chavales Vamos por aquí Vamos a intentarlo Vienen por C Le voy a lanzar el C4 No le he matado nada Otro en la cabeza Bien, llevamos 3 en la cabeza 4 Venga, vamos, vamos, Irra Que estás jugando de puta madre Tienes un sanguinario ahí Estás de puta madre, Irra Cogemos esta también Cogemos todo Porque estamos jugando de puta madre Venga, 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 vamos Otro en la cabeza Bien, 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 bien Me estoy gustando con los tiros en la cabeza Todo no se puede A mí me han matado No pasa nada Voy a lanzar todo esto Esto por aquí mismo Que más da No, le he matado en la cabeza Joder, estoy apuntando la cabeza, tío No, imposible Bueno, me estoy gustando Como estoy jugando, la verdad Me estoy gustando La verdad que he jugado Esta la tercera partida del día Esto a veces se va a cuenca No le di en la cabeza He intentado darle a la cabeza Pero no he podido Bueno, llevamos 5 o 6 tiros en la cabeza La verdad que me está gustando esta partida De momento A ver si podemos hacer unos 10 Uy, cuidado con esta torreta Que no la puede liar En la cabeza Bien, 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 bien Esto se destruye así Gracias por... José, te por... Por lanzar tu C4 Y luego destruir el mío Cuidado Eso ya es que a veces es imposible Apuntar a la cabeza siempre No, relámpago enemigo No, tío Todos los relámpagos me matan a mí Cuidado, cuidado, cuidado Viene uno, viene uno Se asoma, no se asoma Uy, me la ha ligado pardísima, eh Me la ha ligado pardísima Eso, irra por campero Te ha pasado por campero, irra No puedes hacer nada Te ha pasado por campero Es el quinto episodio, ¿no? Este, sí, es el quinto episodio Es el quinto, es el quinto ¿Me ha dado por aquí alguien? No, vendrán por aquí No Cuidado que tienen a V Sí, es imposible matarle a ese pavo Así es imposible matarlo ¡Oye! Pero ¿dónde están notas? Buah Está en B Van a capturar B Van a capturar B Y la estoy liando La estoy cagando pardísima Algo lo bien que he empezado, eh Vamos, irra, concentración Concentración Venga, vamos No hay que confiarse Otro en la cabeza Bien, 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 bien Estamos yendo a la cabeza bastante Me está gustando esta partida Otro en la cabeza Bien Un C4 por aquí Rico No, no Me mata, me mata, me mata No Aunque no Ven, 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 ven Vamos a ver He glitching No ha sido en la cabeza Me ha matado por detrás Pero no pasa nada Bien, 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 bien Ful, no puedo contestar ahora Seguro que es algún mensaje de TS Pero como siempre Pero bueno, no pasa nada Capturará Uh, vsator vital enemigo ¿Quién se la habrá sacado? El cabrón ese se la habrá sacado No ha sido en la cabeza Pero ¿por qué no ha sido en la cabeza, tío? Si, te apunto en la cabeza Cuidado que tienen vsator vital Vale, están ahí Le damos concentración Oh, el cabrón Me la ha liado Me la ha liado, parda Esta gente tampoco es que sea mala, eh Hay dos prestigios Prestigios máster de estos Soy prestigio 6 Como podéis observar En el otro rol A tu gol era prestigio 4 Por ahí Y me diste una vidiada Bastante gorda Bien, José Te viene ese C4 Bueno Es muy bueno, José Te va con el C4 a veces Me sorprende Me dijo ¿Cómo puedo mejorar? Yo que sé En el Carlos Dutti Y dije Pues tú te pones Con el C4 Te pones con el C4 ahí Y le vas a saco Como voy yo Y ya está Es lo que hay que hacer Y a saco Por la pandera Sin miedo Y si te matan Pues no pasa nada Pierde rachas Vamos a ver Bueno Esto ya está Podemos ser la última No, no veo a nadie Bueno D6-11 Pero hemos hecho bastantes cabezas Que es lo importante Hemos hecho bastantes cabezas Y es lo que estoy bastante contento La verdad Queremos Camerzable Dándolo todo Pa, 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 pa Y date eso Con silenciador Y punto rojo Bueno ¿Qué arma es? ¿Es el SMC? No, es la Vector Creo que es la Vector ¿Es la Vector? Con silenciador Y punto rojo No, la verdad No sé si es una buena combinación A mí la verdad Que la Vector No es que me guste mucho La verdad Pero bueno Yo siempre digo Que mejor eso Que Que Otra arma Que sea una mierda Por ejemplo Hay fusiles de asalto La SWAC esta Tío De las ráfagas Es una basura Y la chica En esta Tampoco que sea muy buena Otra en la cabeza Bien Vamos Irra Vamos ¿Cómo estoy hoy En las cabezas? Yo creo que me he hecho más cabezas En este episodio Sí, sí He visto la voz Pero le he dado en la cabeza Chavales Le he dado en la puta cabeza Venga, venga, venga Tengo el lío ¡Eh! No se muere Vale, vale, vale A V buena Venga, vamos ¡Eh! No, no, no Me la lía, me la lía Me ha sido la cabeza Buena Me ha protegido ¡Eh! ¡No! ¿Qué hace ahí la rata? Podrían contar los sanguinarios Tío Los otros Porque es que Cuando termino las cabezas Pues tendría que ser sanguinarios Y toda la mierda Y me estoy haciendo bastante sanguinarios Aunque bueno Con el franco me cuesta hacerme los sanguinarios Si ahí veis mi Twitter Me quejé bastante de los sanguinarios De los francos Porque yo lo veo Una tontería, la verdad Los sanguinarios de los francos ¿Por qué? Porque no tiene sentido Es decir, tú con el franco Voy a saco No voy a campear ahí Y es muy difícil sacarme los sanguinarios para mí Aunque bueno A veces me quedo campeando Y la verdad que Eso ayuda bastante No, tío No te muevas Cabrón Bueno, le he dado la cabeza bien Bien, bien, bien Me loco me va bastante Es la cabeza, eh La verdad que me estoy gustando La verdad Me estoy gustando Voy primero Es todo feliz Mato con C4 y todo ¿Hay otro? No O sí No No, hombre Muérete Pero sí te he dado Madre mía, tío Cuidado que ahí viene uno por aquí Sube uno No, hay uno ahí Vale, la han matado Cuidado Madre mía Qué camperaco, tío El pavo El pavo Qué campero, tío Venga No me lo ha querido jugar Porque me iba a matar Porque he hecho bastante el tonto Cuidado porque Me van a venir Vale, están ahí Cuidado, cuidado No son las incisiones tácticas Me ha reparecido Un tío aquí Un tío enfrente, tío A lo mejor tenía incisión táctica Pero yo diría que no he visto ninguna incisión táctica, eh Voy a poner la incisión táctica aquí Aquí, aquí Vale, venga, vamos Vamos Cuidado Viene uno, tío Viene uno, tío Me va a destruir la incisión táctica o lo que coño No puedo jugar ahora No me invitéis Porque estoy grabando Rock to goal Chavales Si no No da la cabeza Tampoco la cabeza Viene uno por aquí Hola, 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 hola La hago el lío, la hago el lío, la hago el lío Voy por aquí Le voy a saltar No le di en la cabeza, tío Qué fuerte No No, imposibilidad Sobrevivir a eso, tío Era, era pecado Oh Vamos, hay que aprovecharlo Vamos a echarlo todo, tío Vamos, vamos a tope Venga, vamos Va, corre, 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 corre Venga, va, va, va Que están ahí, que están ahí Da igual eso Si le das la cabeza, tío ¿Qué dices? No le das la cabeza Qué fuerte Ah, que hay un tío aquí Este tío es la cabeza ¿Nodo? Ah, me la ha quitado Ah, no, no, que no la he matado Vale, a la Bueno, hemos ganado Saldrá la última, la mía No, me la han quitado Bueno 35-15 Bastante buena, la verdad Y me he hecho bastante tiros en la cabeza Vamos a ver cómo va el progreso del arma La verdad que me ha gustado No me puedo quejar Ahora voy a grabar otros episodios Dado que estoy bien Me gusta, me estoy gustando a mí mismo Y cuando estoy 100% Lo voy a dar todo Y yo creo que he hecho bastante tiros en la cabeza He hecho como unos 10, eh O, no sé ¿Tenía 18? Tenía 18 He hecho 3 tiros en la cabeza Porque jugando a juego de armas Pues sin querer le di a la cabeza Y no puedo evitarlo Con la chaico Porque tengo que la chaico le di a la cabeza Pero bueno, son 3 tiros en la cabeza Tampoco es que afecte mucho a la serie No he hecho 20 He hecho 3 3 No son nada Así que tampoco es que sean Sean muchos, la verdad Pero bueno No sé A ver, vamos a ver Conexión perdida con el host Joder Bueno, no pasa nada Crear clase Vamos a ver cómo está esto ¿Dónde estás aquí? Chaico Voy a ponerme el Siberia Bueno, llevo 31 Bueno, llevo 31 tiros en la cabeza Bueno, espero que os haya gustado este episodio Like favoritos como este tema Muchísimas gracias Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!